Inés Aispún es una comunicadora, periodista, tiene algunos 25 años en República Dominicana. Ella es española, no es dominicana, y ese dato, así de pendejo como suena, es sumamente importante de cara a su opinión en el periódico Diario Libre. Si no falla mi precisión, me parece que es la directora de ese periódico. Esta señora, y no lo digo despectivamente, sino simplemente que no la conozco, ha dicho que en nuestro país se ha hecho una falsa alaraca con el tema del proyecto de ley de trata de personas y migrantes. Porque al final del día, según dice ella, lo que se busca es básicamente proteger, apelando a algo en lo cual todos estamos de acuerdo, que es básicamente la garantía de derechos humanos y la protección de personas vulnerables. Yo no digo que ella nos esté manipulando con esto, no. Yo digo que ella es partícipe de la manipulación. Me explico, ella también es una víctima de un discurso binario que te dice, si tú estás en contra de esto, es porque estás a favor de esto. Y de lo que tú estás a favor es, por ejemplo, de ser apático, de ser insensible, de desconocer los derechos y la dignidad del ser humano, bla, 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 bla. En fin. Pero ¿por qué dije que es determinante el hecho de que ella sea española, que tenga ya 25 años y pico en República Dominicana? Pues en efecto, porque en su condición de española, literalmente hablando, a ella no le duele este país. Y no le duele no porque tenga esa intención, no porque racionalmente ella haya decidido sentir una apatía y o rechazo hacia nosotros. No le duele por el simple hecho de que si República Dominicana como nación se hunde, ella en su foro interno, aunque no lo haya racionalizado, su instinto le hace saber que tiene para dónde ir. Tiene un país que se llama España a dónde ir. Es a nosotros a quienes nos compete no ser tan ingenuos. Es a nosotros que somos dominicanos y no tenemos otro lugar a dónde ir, al menos no otro lugar en el cual cuando pisamos la calle, el aire que respiramos, el sol que interactúa con nuestra piel y que ese proceso tan cotidiano nos haga sentir la satisfacción de saber que eso es nuestro, que nos pertenece porque somos dominicanos y porque estos 48 mil kilómetros cuadrados se llaman República Dominicana. En el caso de ella, eso no es determinante porque si esto se jota aquello, ella puede hacer sus maletas y volver a España. Ella tiene un lugar a donde pertenece. Nosotros, aparte de estos 48 mil kilómetros, no tenemos ese lujo, no tenemos ese privilegio. Y lo que ella plantea de que ese proyecto de ley debería ser aceptado sin ton ni son es simplemente un llamado encubierto a la fusión. Porque no hay manera humana en la cual 12, 13, 15 millones de nacionales de la vecina nación rechacen la tentación de venir a República Dominicana sabiendo que bastaría con un simple verbatín para ser reconocido como un inmigrante que ha sido víctima de trata de personas, de que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, para que esa persona sea acogida en nuestro país con privilegios que incluso no tenemos nosotros. Escuché a Federico Jovine, o Jovine, hablando de que lamentablemente en esta ocasión él tenía que coincidir con sectores con los cuales durante su vida él había ido de espalda. Pero caramba, Federico, es que estamos en una situación en la cual se nos ha puesto, digamos, contra la pared. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que yo particularmente estoy haciendo este tipo de contenidos por convicción propia, no por tráfico. Y cuando veo que estos contenidos son por la milla los que menos tráfico tienen, no me lamento por mi bolsillo, porque voy a recibir mucho menos dinero. No, me lamento porque veo el nivel de importancia que el dominicano le está dando a esto. ¿Y sabes qué, Federico? Está bueno. Está bueno que venga a Barbecue y que baje al Palacio Nacional y que le dé una patada en el trasero a Luis Abinader y que gobierne Barbecue. Eso es lo que nos merecemos. Pero eso no sé hacerlo yo. Cualquier youtuber que se dedique a hacer contenidos sobre esta problemática va a ver cómo las vistas del mismo se van al suelo. Al suelo. Corrijo. Porque el que primero menos le importa es al dominicano. Al dominicano se pueden contar con los dedos de una mano a los dominicanos que realmente les importa lo que está pasando en la frontera. Nos merecemos que venga a Barbecue, Jimmy Cherisier Barbecue, que venga a gobernar en República Dominicana. Y no lo digo siendo hiperbólico, lo digo de corazón. Damos asco nosotros. Entiendo moralmente al haitiano que viene aquí y siente que esto es de él. Porque está viendo que de este lado hay un pedazo de carne llamado el dominicano que es a quien menos le importa esto. Barbecue tenía razón. Coñazo. Cuando dijo que nosotros en lo que estábamos era en fumar hookah y bailar dembow. Y es verdad. Porque cuando al que lee, al que cuando se preocupa por cultivar el talento intelectual, se le vende como loco. Pues el hecho de que los que bailan dembow y fuman hookah logren instaurar ese consenso, lo que hace es precisamente darle más razón a lo que dice Barbecue. Que a nosotros lo que nos importa es fumar hookah y bailar dembow. Entonces, hemos perdido el derecho moral para exigir que esto es nuestro. Y por eso es que merecemos que nos gobierne Barbecue. Por eso es que los haitianos tienen más derecho moral que nosotros para gobernar sobre este lado de la isla. Porque es a nosotros, carajo, a los que menos les importa esto. Pasamos décadas fijándonos en políticos corruptos y nos engañaron. Porque ese no era el tema importante y decisivo de cara a República Dominicana. El tema más importante y decisivo es la frontera. Y ahora tenemos a Inés Aispún diciendo que tenemos que acatar ese proyecto de ley. Ignorando ella, no sé, diría ignorando para llevarla suave, lo que significa eso de cara a nosotros. No la sumisión, no, 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 no. Si digo la sumisión de la soberanía, me quedo corto. La aplicación, la aprobación de ese proyecto de ley es básicamente la aniquilación de la dominicanidad. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarro los cuatro, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor, y es de lotedón. Ya se revisó el pozo séptico donde se encontraron los cuerpos de la pareja de la guayiga. Y se había dicho que existía la posibilidad, que las autoridades temían que se encontraran allí otros cuerpos, porque se olían que ese pozo séptico era como una especie de fosa común. Pues les cuento que las autoridades encontraron absolutamente nada. Entiéndase, no encontraron nada que les hiciera pensar o confirmar más bien que dicho pozo séptico era a su vez una fosa común. Los medios no han dicho mucho de esto, o casi nada, porque en efecto, lo impactante, lo morboso es lo de la pareja, que si fueron torturados, que si a ella, por ejemplo, le extranjeron de manera forzada las uñas de los dedos, y hasta escuché lo de un tiro de gracia en ambos casos. Ahora bien, a mí en particular lo que me preocupa es que las mismas autoridades hasta ahora han dicho que no se tienen pistas más comprometedoras sobre, digamos, la identidad del o los autores intelectuales de este hecho. Y en la narrativa que puso a circular la Policía Nacional, hay un hecho que, o un aspecto que una colaboradora de la plataforma Impolíticamente Correcto puso de manifiesto. Esta colaboradora nos llama y nos dice a Neodis, mira, el vehículo que se rentó, oigan esto, el vehículo rentado, era un vehículo que se sacó del rente car un 20-21, lo devuelven el 26, los cuerpos se encuentran más o menos 10 días después. Entiéndase que ese vehículo duró al menos esos mismos 10 días, por lo visto, varado en el rente car. Y ustedes saben que cuando a una persona le entregan un carro, lo primero que se hace es que se verifica nueva vez el interior antes de dárselo. Pero en efecto, cuando una persona entrega un carro, hay un protocolo que es revisar el interior para ver si se le quedó algo, limpiar algo de inmediato o si hay algún desperfecto. O sea, el vehículo como tal se revisa. ¿Y cómo es que cuando llevan el vehículo al dealer para entregarlo, quien lo revisó no se percató de lo extraño que resultaba la presencia de cintas y de Tairab, cintas de Tairab y cintas normales? ¿O será que acaso no lo revisaron? Pero aún así, el vehículo duró 10 días parado y cuando la policía fue a ver, a investigar, encontró lo que en efecto estaba buscando. Eso es una fisura que si yo fuese a tomarla muy en serio, diría, bueno, pero la policía está acomodando las cosas. La policía está reelaborando la realidad, si se quiere. Claro, esto último ya es una vana suposición de mi parte. Ahora, lo que sí es interesante es que no es lo mismo que el autor del hecho logre escabullirse en base a su genialidad. Como genialidad es para mí el hecho de que la contratación del vehículo en donde se llevaron a estos jóvenes fue algo que se hizo adrede para dos cosas. Dirigir a las autoridades hacia un punto falso en la investigación, lo que se conoce como la doctrina del error calculado. A simple vista parece que él cometió una pifia alquilando un vehículo para llevar a esa gente hasta allí. No, eso fue a propósito. Y lo segundo es que al tratarse de un tumbe y no siendo ya el dinero lo importante, sino la reputación de la víctima de ese tumbe, pues entonces lo que operaba era aquello que se hizo, pero que al mismo tiempo se supiera. Y nada mejor que guiar a las autoridades a que en efecto descubrieran los cuerpos allí. Y para eso, a su vez, nada más eficiente que un vehículo con GPS. Ya lo otro de quien lo condujo y cómo se fue, era algo previsible porque se correspondía a un plan. Significa que eso también estaba contemplado. Una cosa es que él logre escabullirse por su genialidad y otra cosa es que logre escabullirse porque contó con el aval de las autoridades, porque contó con el aval de gente internamente en la propia policía. Vean bien, una cosa es que él logre escabullirse por su cuenta porque fue a ese nivel de brillante y otra cosa es que lo logre con el auspicio de elementos dentro de la propia Policía Nacional. En síntesis, no encontraron nada, según las autoridades en el pozo séptico, que los haga suponer que era a su vez una especie de fosa común. Pero en esa misma línea, con los días pasando, se difumina aún más la identidad del autor intelectual de este hecho. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!